Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería continúa trabajando en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Hoy nos hemos marchado hasta La Cañada para comprobar las obras que se están ejecutando y realizando de sustitución de la cubierta del pabellón municipal. Se trata de unos trabajos muy demandados por los vecinos de esta zona, así como por los alumnos del propio CEIP San Indalecio, ya que practican aquí todas sus actividades extraescolares. Desde el Ayuntamiento de Almería, su concejal de Deportes, Juan José Segura, ha explicado que los últimos meses se están invirtiendo cerca de 300.000 euros en las mejoras de los acondicionamientos deportivos de la barriada almeriense de La Cañada. Hemos iniciado la obra de sustitución de la cubierta del pabellón de La Cañada. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de dos meses y cuenta con una inversión cercana a los 65.000 euros. Y bueno, de esta obra lo que consiste es la sustitución total de la cubierta. También se van a sustituir los canelones y las bajantes. También cuenta con una novedad que es la colocación de lucernarias para contar con luz natural. Y Salud destaca la efectividad de los controles para frenar la incidencia del COVID-19. La delegada del Gobierno y el delegado de Salud se han reunido con los distintos equipos de epidemiología, distritos sanitarios y gerentes de los hospitales junto a Salud Pública. En el último mes se han realizado 9.464 PCRs en la provincia de Almería, haciéndose 2.467 en el último fin de semana. En la actualidad hay siete brotes declarados en la provincia de Almería que sumarían un total de 135 positivos. Tres en el Distrito de Almería, tres en el Distrito Sanitario Poniente y uno en el Distrito Levante Alto Almanzor. El 95% de los COVID positivos que tenemos a día de hoy en la provincia, el 95% son todos asintomáticos o con síntomas muy, muy leves. De ahí que la cifra que tengamos a día de hoy es que de los 371 casos activos a día 22 de julio en la provincia de Almería, solamente 11 se encuentran en los hospitales de la provincia, de esos 11, 2 en la UCI. La media de edad está en los 35 años, hemos bajado muchísimo la media de edad a los 35 años, pues tenemos un coste en molotov, tenemos la mezcla perfecta de la tormenta perfecta. Gente muy joven y gente que se encuentra muy bien. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo, el Ayuntamiento de Almería continúa trabajando en todos y cada uno de los barrios de la capital. Hoy nos hemos querido acercar hasta La Cañada para comprobar los trabajos, obras que se están llevando a cabo y realizando de sustitución de la cubierta del pabellón municipal. Se trata por tanto de unos trabajos muy demandados por los vecinos de la zona, así como por los propios alumnos del CEIP de San Indalecio, ya que practican aquí sus actividades extraescolares. Desde el Ayuntamiento de Almería, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento del Concejal de Deportes y de Agricultura, Juan José Segura, ha explicado que estos últimos meses ya se están invirtiendo cerca de 300.000 euros en mejoras en los acondicionamientos deportivos, todos ellos incluidos en La Cañada. Hemos iniciado la obra de sustitución de la cubierta del pabellón de La Cañada. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de dos meses y cuenta con una inversión cercana a los 65.000 euros. Y bueno, esta obra lo que consiste es la sustitución total de la cubierta, también se van a sustituir los canelones y las bajantes. También cuenta con una novedad que es la colocación de lucernarias para contar con luz natural. Desde el equipo de gobierno tenemos un compromiso con toda la ciudadanía para mejorar toda la instalación de municipales y que los ciudadanos almerienses puedan practicar deporte con las mejores garantías. Más asuntos municipales. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha querido recibir hoy al general jefe de la brigada, Rey Alfonso XIII de la Legión, tras la misión que ha llevado a cabo durante ocho meses en el Líbano. Una misión que se tuvo que alargar dos meses más de lo previsto debido a la llegada del COVID-19 y que les hizo tener que permanecer en ese país durante ese tiempo, alejados siempre de su familia. Felizmente han regresado ya y han querido agradecer a la ciudad de Almería su apoyo. Y el alcalde de Almería les ha mostrado el respeto y el cariño con el que cuentan todos los almerienses hacia ellos. Además ha recordado que se cumplen 100 años de su nacimiento aquí en Viator. Y aunque no haya actos conmemorativos, el reconocimiento está expreso. Ellos acaban de llegar del Líbano, de cumplir con su deber, representando a nuestro país en una misión humanitaria de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Y es precisamente de lo que hemos hablado esta mañana, de la alegría que nos da a todos como almerienses, volver a tenerlo entre nosotros, que hayan llegado sanos y salvos, que hayan cumplido con su deber y que hayan representado a todos los españoles en ese escenario internacional. Hemos cumplido la misión, a Dios gracias, sin novedad. Estamos de vuelta, la gente ha estado muy bien, ha estado cumpliendo los cometidos de manera ejemplar, conforme a todos los principios de Naciones Unidas. Y además ha habido cierta preocupación e inquietud por la situación de nuestras familias en España, por la situación que se ha vivido. Algunos lo han pasado mal, pero bueno, con compañerismo y con esa otra familia que constituimos los militares, especialmente cuando estamos fuera, pues lo hemos superado. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer esta mañana la moción que van a presentar, aseguran, en el próximo pleno para que se audite la cultura en la ciudad de Almería, por profesionales del sector y para que se crea además un órgano de gestión cultural en el Ayuntamiento. El Partido Socialista ha explicado que tras la crisis del COVID-19 las consecuencias para la cultura han sido devastadoras y por eso creen que debe ser prioritario para la Administración Municipal reactivar la programación cultural y redefinir así el futuro de esta industria. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, cree que es necesario que se haga una consultoría y audite esta vez la situación actual de la cultura en la ciudad desde una perspectiva de arte, del arte contemporáneo. Auditar la cultura en la ciudad de Almería, pero auditarla con un grupo de personas de reconocido prestigio, con un grupo de personas cuya trayectoria, cuya formación, cuyo currículum sean tan de peso que sean capaces de hacer un análisis de dónde está la situación actual cultural de la ciudad de Almería. ¿Qué le pasa a Almería para que ya no sea el referente cultural? Y ese análisis que se debe hacer sosegado, tranquilo, sin ideologías políticas para beneficiar a todo el sector cultural, tiene que reflejarse luego en la creación de un órgano de gestión cultural en el Ayuntamiento de Almería. Vamos ahora con los datos del coronavirus en Andalucía y también aquí en la provincia de Almería, donde afortunadamente no se han producido nuevos casos tras la preocupante jornada de ayer. En las últimas 24 horas se han confirmado un total de 58 nuevos casos positivos en la comunidad andaluza, con 47 pacientes que permanecen ingresados en los 5 de los que 5 están atendidos en la UCI. Málaga con 21 positivos y Granada con 18 son las provincias con más casos. Mientras que en la provincia de Almería, por los reajustes habidos de los datos oficiales, se ha producido una rebaja de 4 casos sobre los contabilizados el día de ayer. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas no se han reportado nuevos casos en la provincia de Almería, en la que continúan hospitalizados 12 pacientes con dos de ellos atendidos en la UCI. Además se lo contábamos en nuestros titulares, salud destaca la efectividad de los controles para frenar la incidencia del COVID-19. En el último mes se han realizado 9.464 PCRs en la provincia de Almería, haciéndose 2.467 justamente en el último fin de semana. La delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha destacado la efectividad de los controles para frenar la incidencia del COVID-19 en la provincia de Almería. Torregrosa se ha reunido junto al delegado territorial de salud y familias Juan de la Cruz Belmonte con los equipos de epidemiología de Almería, junto a los directores de los distritos sanitarios Almería, Poniente y Área de Gestión Sanitaria Norte, así como los gerentes de los hospitales para analizar la situación de los siete brotes que están en fase de investigación tras haberse controlado y superado el brote de Adra. El 95% de los COVID positivos que tenemos a día de hoy en la provincia, el 95% son todos asintomáticos o con síntomas muy, muy leves. De ahí que la cifra que tengamos a día de hoy es que de los 371 casos activos a día 22 de julio en la provincia de Almería, solamente 11 se encuentran en los hospitales de la provincia, de esos 11, dos en la UCI. La media de edad está en los 35 años, hemos bajado muchísimo la media de edad a los 35 años, pues tenemos un coste en molotov, tenemos la mezcla perfecta de la tormenta perfecta, gente muy joven y gente que se encuentra muy bien. Maribel Sánchez ha anunciado además la incorporación de un total de 31 inspectores de salud pública a los distintos equipos de rastreo y seguimiento de los casos, de los que 20 son para el Distrito de Almería y 11 para el Distrito Sanitario Poniente. Del día 21 de junio, justo el día que acabó el estado de alarma, al día 21 de julio, en un mes, se han realizado 9.464 PCR en la provincia de Almería, de las cuales tenemos un 5,8% que han salido positiva, siendo el resto el 94,2% PCR negativa. Los siete brotes que hay en la actualidad declarados en la provincia de Almería sumarían en total 135 positivos, tres en Distrito de Almería, tres en Distrito Sanitario Poniente y uno en el Distrito en Levante Alto Almanzora. Desde la Delegación de Salud se ha insistido en pedir responsabilidad a todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Almería. Por muchos PCR que hagamos, por muchas personas que pongamos a rastrear y hacer el seguimiento, por más esfuerzo que haga desde la Delegación Territorial de Salud, por acotar el círculo del COVID en nuestra provincia, si las personas no nos lo tomamos en serio, si los almerienses nos relajamos, pues esto se nos va a ir de las manos. En la reunión desarrollada en la Delegación Territorial de Salud han participado además los gerentes de los hospitales de la provincia junto a los responsables de Epidemiología. Además, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Almería ha apelado a la responsabilidad individual de cada persona y ha aseverado que el virus sigue activo y es fundamental seguir con las principales indicaciones de las autoridades sanitarias que pasan por el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y una correcta higiene de manos. Necesitamos, importantísimo, la responsabilidad individual. Hemos visto que el COVID mata, ha matado a 53 almerienses, se ha llevado por delante la vida de 53 almerienses y el COVID mata de la manera más inocente. Un hijo o un nieto que no se pone la mascarilla, que no guarda la distancia de seguridad con su familia, que no se cuida y mantiene esa higiene en sus manos, sin pretenderlo, puede matar a lo que más quiere, que es a parte de su familia. Y yo sé que el discurso es muy duro, pero es así, es así y necesitamos de verdad que seamos todos conscientes de que es un virus silencioso en este momento que actúa en una carga viral muy débil, pero que esta carga viral si afecta a una persona mayor o a una persona con una patología complicada, pues le puede costar la vida. Así que yo pido, suplico, que nos lo tomemos muy en serio. Más de la Junta de Andalucía, porque el delegado de empleo y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería han presentado las ayudas inoactiva 6.000 en la sede de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Emilio Ortiz y Rosa Maldonado han presentado estas ayudas que tienen como objetivo financiar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por jóvenes andaluces o residentes en Andalucía. Estas ayudas buscan la inserción de los jóvenes en el mundo laboral y podrán solicitarla todos los residentes en Andalucía de entre 18 y 30 años que sean universitarios o poseedores de un título de ciclo formativo de grado medio o superior. La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería ha presentado el informe la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad. Una mirada desde Andalucía. María José Navarro ha presentado en el centro provincial del IAM el informe elaborado por la doctora en ciencias de la comunicación por la Universidad de Sevilla, Belén Zurbano. El informe invita a la reflexión acerca del papel de la mujer en los medios de comunicación y en la publicidad, en la que todavía existe una desigualdad notable en comparación al hombre. Navarro ha manifestado también el compromiso del IAM, Instituto Andaluz de la Mujer, de realizar acciones con el objetivo de convertir la sociedad en una más justa e igualitaria. Este estudio tiene un interés, que es el interés de reflexionar acerca de la visibilidad de las mujeres así sobre la imagen que se proyecta de nosotras en los medios. Como sabéis, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres continúa siendo uno de los grandes retos para nuestra sociedad. En ello juegan un rol fundamental los medios de comunicación. Vosotros jugáis un rol fundamental porque con vuestra labor diaria no sólo informáis a la ciudadanía de los asuntos de relevancia, sino también generan y canalizan opiniones a la vez que transmiten valores. Hoy Cospal ha querido presentar el balance de la campaña agrícola 2019-2020. Aseguna que ha sido rara y atípica con una primavera regular en Sandía y Melón, así como la llegada inesperada del COVID-19. Desde Cospal tienen claro una cosa, que el sector hortoflutícola ha sabido mantener el abastecimiento y por ello se sienten muy orgullosos. A nivel global destacan que esta campaña ha supuesto un 2% menos de ingresos, aunque la facturación apenas se haya movido. Destacan además la falta de rentabilidad del cultivo del tomate, que va perdiendo año tras año márgenes. Y de ahí que Marruecos cada vez desporte más. Una situación que han contado con cierto miedo a perder nuestro liderazgo frente al producto de terceros países. Almería es la única zona de España donde ha incrementado en estos 10 últimos años la exportación a la Unión Europea en un 4%, si bien es cierto que ha disminuido con respecto a los últimos años. Y como vemos que Marruecos ha subido un 66% en los 10 últimos años. Fuera de la Unión Europea, Almería exporta prácticamente solo y muy poco a Canadá y Estados Unidos. Aquí podéis ver un poco la evolución de la importación española de tomate marroquí y como estamos ahora mismo en cerca de 80.000 toneladas en esta campaña con respecto a las 18.000 escasas que fueron hace 7 campañas. La delegada de Cultura de la Junta Andalucía, Eloisa Cabrera, ha presentado esta mañana en el Archivo Histórico Provincial de Almería el documento del mes. Se trata del primer documento del mes después de la pandemia y ha sido presentado, como decimos, por Eloisa Cabrera y también el investigador Víctor Duque de Aro. Este documento data del año 1803 y contempla las distintas medidas que se impusieron durante la fiebre amarilla en la ciudad de Granada. Víctor Duque de Aro ha señalado además el paralelismo con la situación actual debido al COVID-19, ya que algunas de las medidas, como el distanciamiento social, los cordones sanitarios o las cuarentenas, son muy similares a las que nos toca vivir hoy en día. El primer documento del mes que presentamos en el Archivo Histórico. Y una vez más, tengo que felicitar a la dirección del centro, a su directora Marisa, por el acierto en elegir este documento. Porque, precisamente, como he dicho anteriormente, en este momento, presentar un documento del año 1803 de la ciudad de Granada, en aquella epidemia de la fiebre amarilla, pues es importante, ¿no? Porque vemos las similitudes que en un momento determinado hubo entre aquella epidemia de fiebre amarilla y las medidas que se adoptaron o que se ponían, que se tenían que adoptar con las medidas que tenemos que adoptar hoy, hay algunas que son muy parecidas. Abrimos ahora la amplia página de sucesos de la jornada de hoy. La Policía Nacional ha detenido a seis personas, cuatro de los cuales han ingresado en prisión tras intervenir un histórico punto de venta de droga ubicado en la Plaza Beninar, de Almería, en el barrio costero del Zapillo, donde se han descubierto, además, un cultivo de 134 plantas de marihuana, diferentes cantidades de estupefacientes y 25.000 euros en efectivo. Durante el registro llevado a cabo en el punto de venta de droga se intervinieron 400 gramos de hachís, una báscula de precisión, 39 bolsitas con 15 gramos de marihuana cada una de ellas, 41 gramos de cocaína y dinero fraccionado. El detenido, de 42 años de edad, intentó darse a la fuga saltando a través de los tejados colindantes. Sin embargo, fue interceptado, lo pueden ver en las imágenes, por el cordón policial que se había establecido al objeto de prevenir posibles huidas. De la Policía Nacional a la Guardia Civil, que ha atendido el atropello de un lince ibérico en la A7 a la altura del Pita. El cadáver del lince fue avistado por un usuario de la vía que alertó al teléfono de emergencias 062. Los agentes se desplazaron con urgencia al lugar, asegurando la circulación primero de la vía y realizando una inspección ocular que dio inicio a la investigación. Finalmente, el lince es retirado para su traslado al CAD de Málaga al objeto de realizar la necropsia. Desde la comandancia de la Guardia Civil de Almería se reitera la necesidad de avisar en el caso de incidentes con animales salvajes que en muchos casos tienen un alto grado de protección para que por parte de los profesionales se atienda cualquier tipo de incidente. Y más de la benemérita, pues agentes de la Guardia Civil de Almería han intervenido en roquetas de mar más de una docena de serpientes y otros reptiles, varios de ellos potencialmente peligrosos, e investigan a una persona por delito relativo a la protección de la flora y fauna. En la inspección realizada, los agentes de la Guardia Civil localizaron dos pitones albinas adultas y cinco crías, un varano, dos guecos y varias crías, un crótalo, diamante occidental denominado cascabel diamantina, una serpiente de escalera, una cobra naja-naja, una cobra naja-aje y una víbora o cicuda. Los agentes procedieron a la investigación del propietario por delito relativo a la protección de la flora y fauna. Los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de la operación Restilman han localizado en roquetas de mar más de doce serpientes y otros reptiles, muchos de ellos con alto nivel de protección y otros potencialmente peligrosos, y ahí investigan a una persona por delitos relativos a la flora y fauna. Los agentes tienen conocimiento a través de canales propios de información de que esta persona estaba en posesión de estos reptiles y desarrollan una investigación en la que en la fase final realizan una inspección en la vivienda localizando doce serpientes, también crías, algunas de ellas potencialmente peligrosas, por lo que los agentes tienen que extremar las medidas de seguridad por la alta toxicidad de los venenos que tienen estos animales. Ahora, pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen, como siempre, a través de la TET, se quedan con los deportes.